buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer ajustes de red en xiaomi redmi note 11 para eso abrimos la aplicación ajustes y luego abrimos la pestaña conexión y compartir y aquí elegimos la esta opción una de las últimas reiniciar wifi redes móviles y bluetooth ahora pulsamos recuperar ajustes y confirmamos pulsamos aceptar esperamos un poquito y ya está con los ajustes y estará establecido muchas gracias por ver el vídeo te invito el comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego